Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo conseguir ver las líneas ley. Entonces para ello necesitaremos 3 Powdered Eye, ¿vale? Haremos clic derecho, pulsaremos la M, pondremos los 3 Powdered Eye y como veis si lo ponemos en normal no nos sirve. Lo que vamos a estar necesitando es además un Spell Cloth. El Spell Cloth se hace con la Dagger y una lana blanca, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos a poner esto. Nos hemos hecho sangre, perfecto, clic derecho, pum pum pum, obtenemos, ahí está el Scroll of the Mystic Eyes of Fae Side. Y si ahora hago clic derecho, ¿vale? Y lo suelto, de repente voy a estar viendo estas líneas de aquí. Voy a quitar los shaders, ¿vale? Estas horrendas líneas de aquí son las Fae Lines, ¿vale? Como Pro Tips, si llevas el Itras, si llevas el Itras y vas por las líneas. Es que si queréis me pongo en survival para que se vea mejor. Estoy en survival, ¿vale? Si yo paso por las líneas es como una especie de impulso, ¿vale? No sé si se nota, pero se nota bastante. Es una especie de impulso, ¿vale? Y me acabo de quedar sin Fae Lines. Entonces como veis la duración de los Fae Lines está limitada, está capada a 30 segunditos, ¿vale? Creo que era. ¿Cómo podemos hacer que esa duración dure más, valga la redundancia? Pues a través del Mystic, a ver si lo encuentro, Mystic Code, ¿vale? Sé que no se ve. Si me activo los shaders no se va a ver tampoco. En mi caso no se ve, pero bueno, si hago clic derecho, como veis, se ve, ¿no? No se ve porque tengo como la skin 3D, ¿vale? Y al tener la skin 3D sobresale el Mystic Code y bla, bla, bla. ¿Cómo se craftea? Se craftea con 6 de Spell Club, ¿vale? Dos esencias de Fae. La esencia de Fae, ¿cómo se consigue? Pues básicamente utilizando el scroll de Mystica Ice. Y puede ser que haya una pequeña probabilidad de que voy a summonarlo ahora, ¿vale? Voy a hacer trampas, obviamente. Pero básicamente voy a summonar una Fae Entity, ¿vale? Y básicamente las Fae Entities son estas... Es esto de aquí, ¿vale? Que teóricamente, no entiendo por qué lo veo... Ah, vale, vale, no, no. Que teóricamente únicamente veis cuando podéis ver las Fae Lines. Vale, básicamente estos Fae deberían ir hacia el centro, así que dirigiros hacia el centro y deberíais ser capaces de verlos, ¿vale? Pero bueno, a veces hacen un poquito lo que les da la gana. Yo como tengo el summon de mobs desactivado, pues no me aparecen, ¿vale? Por eso los tengo que summonar. Y nada, como veis se acercan a vosotros, ¿vale? Se dan cuenta también. Así que nada, una vez tienes este elemento, lo que haces es hacer CTRL, clic derecho, ¿vale? Y aquí pones el scroll que quieres, por ejemplo el Mystic Ice of Fight. Of, perdón, of Sight. Y básicamente cada vez que ahora hagas, usamos la Y, ¿vale? O la tecla que tú tengas asignada en el atajo de teclados. Seleccionamos el Mystic Ice of Fight. Y ahora cada vez que hagamos clic derecho me va a gastar maná, evidentemente. Pero voy a estar viendo las líneas, ¿vale? Y de esta forma poder utilizar el pergamino de forma ilimitada. Así que nada más que decir. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos.